Daniel Gualdrón, firme representante de la música llanera, le cuenta al público cómo fue su experiencia de participación en el marco de la celebración de la independencia de Colombia en Washington, Estados Unidos, con el apoyo de la gobernación de Casanare. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Daniel Gualdrón, su artista de música llanera. Me encuentro en la capital mundial del llanero. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a la gobernación de Casanare por la bonita oportunidad que les dio al Joropo y al Llano de estar en uno de los eventos más grandes que suceden en Latinoamérica. Estuvimos en el Salón de la OEA, en el Salón de las Américas, llevando nuestro Joropo. Creo que logramos el propósito, era que la gente se enamorara del encanto del contenido de nuestras canciones. Le llamo un saludo fraterno, grandísimo, a nombre de este maravilloso paisaje llanero. En nuestras canciones la gente nos pidió una y otra vez que cantáramos más canciones. Gracias a la embajada, gracias a la Organización de los Estados Americanos, gracias a todos los que hicieron posible, especialmente a nuestro gobernador José Alirio Barrera, que sigamos trabajando todos los artistas de música llanera, teniendo una visión de proyección de querer llegar mucho más lejos de donde estamos. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga.